Bueno, bastante bien, la verdad que a la noche hemos dormido bastante bien, que suele ser importante también descansar y bueno, a la mañana pues lo que hacemos siempre, dar un paseíto, comer en casa donde la madre y bueno, la verdad que pues pavilubado y sin ningún problema. Esperemos un partido duro, parece que puede ser un partido duro el de hoy, la final. Sí, la verdad que es un partido durísimo para nosotros, yo creo que Juan y Zabaleta han demostrado en todo el campeonato que están fuertísimos y la verdad que va a ser muy muy difícil ganarles, pero bueno, lo importante es que nosotros hagamos lo nuestro, si salimos tranquilos y lo damos todo y hacemos nuestro juego, pues bueno, yo creo que tendremos nuestras opciones, pero bueno, sabemos que tenemos un partido muy complicado. Pues nada, que haya suerte. Muchísimas gracias.